Hola, 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 muchachos y muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio del Black Mesa Source. Ah, si no has visto el episodio anterior, tienes que verlo, porque aparte de ser muy cortito, no nos peleamos tanto con soldados ni con bichos. Sino que nos paseamos por las instalaciones de procesado de residuos, nos dimos unos cuantos baños en la radiación y pues terminamos aquí en este nuevo capítulo llamado Ética Dudosa. Que aquí si van a haber tiros, van a haber muchos tiros y van a haber muchos de estos tipos de aquí, que nos van a tratar de dar por atrás por donde no nos gusta. Pero bueno, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor de Gordo, llenarle de balas la cabeza a los soldados y de paso también arrancar con el gameplay de una vez. ¡Vamos allá! Aquí podemos elegir con qué matarlo. Vamos a matarlo con gas. Ahí está muerto. De ahí van a intentar vengarse, pero bueno, para eso tenemos esta Magnum. Creo recordar cómo era este capítulo. Tenemos que rescatar a los científicos. A ver, nada por ahí. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Está maldito! ¡Come! Bueno, yo me voy. ¡Ah, mira! ¡Basura! ¡Basura! ¿Quieres ver lo que puedo hacer con estos bichos? ¿Eh? Pues bien. Vamos a darle este botón atractivamente rojo. Que nos indica... Que nos hace pensar que lo presionemos. Que no nos... A ver, ¿qué pasa? Sí, eso es lo que pasa. Desintegra a todo ser viviente que esté aquí abajo. Vamos a borrarlo de nuevo. Vamos a esperar a que cargue. ¿Listo? Lo siento, bicho. Vas a tener que sufrir. Venga, cárgatelo. ¡Y toma! Ya está. A ver si me largo. A ver, una pantalla azul a ver de qué es. ¡Ah! Se ha crasheado con el Highlands 2. Demasiado gráficos para esta computadora de... Del carajo. Ah, mira. Te hago ballestad. Excelente, tío. Gracias por morirte. Has hecho un favor al mundo. Ok. Planos de cómo es este bicho de aquí. Unos cuantos dibujos. Pero... ¿Que no estás muerto? Pues ahora sí. Tú también estás. Tú también estás. Estás frío. Tú no sé qué tienes. Estás alone, mi amigo. Yo sé. Yo sé lo que se siente. Yo sé que Gordon siente lo mismo. Pero bueno. A ver qué tenemos aquí. ¡Uy! ¡Mmm! Amigo, ¿qué has estado haciendo aquí? ¿Qué? Bueno. Creo que ya podemos pensar qué está pasando este tío aquí. Y creo que lo hizo muy fuerte y pues... No sé, se dobló la mano. Que no hay nada. Estamos... A ver si uno de estos se abre. Que me da un poco de bala, de energía, nada. ¡Qué miserables! ¿Esto es algo? Pues bien. Vámonos. Arranquemos. A ver qué más nos trae. Ahí hay un poli. Ah, mira. Soda, soda, soda. Quiero soda. Venga, venga. ¡Ya está! Listo. A ver qué es esto. ¿Qué es esto? No... Grabar. ¿Este gato? Mecánica cuántica, tío. A ver, aquí puedo hacer lo mismo. No, lo puedo. ¡Oh, mira aquí! Pero si no... No me ha visto. ¿Qué han hecho aquí, eh? ¿Los han matado la coca? Sabía, hermano. Yo sabía que no tienes que tomar eso. Se han bebido primero la coca y no se han podido comer la pizza. ¿Quieres comer esta pizza conmigo? No, 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 no. Pero bueno. Yo te voy a ayudar, vas a ver. Ya vas a ver. A ver. Nada, por acá. Nada. ¡Ey! ¿Esa taza? Ah, no. A ver qué tenemos por acá. Vamos a usar esta herramienta para hacernos un poquito de zoom. Perdón. Ah, mira, una taza. Una taza con el símbolo lambda. Eh, ¿qué haces? No, ¿qué? ¿Estás seguro de que vamos de la manera correcta? ¿Qué basura? Me has roto mi taza, bastardo. No te voy a perdonar eso, vas a ver. En la primera te voy a volar la cabeza con esta ballesta. Ah, ¿por acá? Ah, mira. Este es el cristal que se usó para la prueba del primer capítulo. Cuando empezó todo, cuando todo se jodió. Aquí está, este es el espécimen. 4TA, algo así. Pero bueno. Esta es la presa. En la que pronto vamos a estar y nos va a nadar bien duro. Esto. Esta es la galaxia. Mesier. Mesier 81. Supongo que debe ser esa de donde vinieron los bichos. Y a ver esto. Este es un... Un cómulo de Hércules. No sé de qué va. Pero bueno, está ahí. Hay unos cuantos aster-ex por aquí. Que son bastante entretenidos, la verdad. Te dan a conocer un poco... Cómo han ido remodelando todo... Todos los elementos que componían el viejo, Jaila. Vámonos, puto. Ven. Sígueme. Sígueme mi brother. Que por aquí creo que hay soldados. ¿Qué? Oye, no me hayas apurado, loco. Mira a este genio. Ah, bueno. Está siendo estel. Está siendo estel. Ah, sabe. Pensé que se iba a leer a lo loco. Pero no. O sea, es un genio. Y la dispares. ¿Qué suena? Vale, tú cargarte al otro. ¿Qué onda? ¿Aquí me dispara? Ah, acá arriba hay yo. Toma. Tú también toma. Todo en la cabeza. ¿Para qué? Ya, si ya no hay nadie. Creo. Sí, no hay nadie. Vámonos. Después se ve, no te vayas a lo loco. No se puede ir a lo loco con estos soldados que tienen una inteligencia artificial superior a la tuya. Pues nada más. Vamos a dejar eso ahí. Sin usarlo porque después nos vas a ir a ver de mucho. No vamos a usarlo todavía. Pues bien, creo que toca ir recto. Vámonos para allá. Ah, ya tengo mi MP5. ¿Voy rica en MP5? Sí. Vamos a ver qué más nos espera. Es una sala de juntas. En plano. Planos, planos. Un tío muerto. Lo típico. Acá tenemos unos virotes. Dame los virotes. Ah, no me da nada. Joder. ¿Esto sirve? Pues no. Más pantallas azules. Tío muerto. Tío muerto. Gracias por las balas. Sal de aquí. Bioacuáticas. Bioacuáticas. Son unas cuantas células por ahí. Pues parece que... Está vacío. No hay nadie. Sabía que no iba a estar vacío. ¿Dónde está el poli? ¿Dónde está el poli? Poli. No me veas que se quedó acá en la puerta. ¿Dónde está? Ah, bueno. Con lo que me ayuda ese hombre, por Dios. A ver, ¿qué tenemos por acá? Otro botón atractivamente rojo. Ah, esos botones se excitan a Gordon. Ah, creo que le voy a pasar. Acá estás. A la hora que vienes, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás comiéndote una galletita aquí? Aquí no estamos para comernos galletas. Estamos para matar bichos. Bueno, bueno. Te perdono tu puntería del caracho. Pero no te perdono que... No me mates a los bichos. Eso sí, tienes que matármelos. Bastardo. Ah, mira. Aquí tenemos la cabecita de los Borty. Tiene a esqueleto a los malditos. Un exoesqueleto aquí. Estos son los ojos del perro ese. Yo le digo perro. Uy. No tengo granadas. Pero tengo esta. Regalito. Oh, sí. Sí, funciona. Nada por acá. Pues dale. Seguimos. A ver. No quiero ir por ahí primero. Quiero explorar todo. A ver acá que hay. Oh. No me gusta. A ver. Me piro. Sal de aquí. Sal de aquí. Sal de aquí. Quédate acá. Quédate acá. Ah, me están bichándose. Muérete. Oh, ven el guerrero. Oh, me da basura. Basura, 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 basura. Muérete. Bueno, balas para mí. Aquí también está su cuerpo. Estaban encerrados acá los malditos. ¿Y los soldados de dónde vinieron por acá? Hazlo. ¿Qué están haciendo ahí, tío? Creo que había uno por acá. Siempre hay uno por acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. ¿Por qué no vienes? Mira con la vida que me ha dejado el basura. Y el poli, por ahí. ¿Qué andará haciendo el poli? Esto no se abre. Se romperá estas cajitas. No, no, no. Zombie, zombie, zombie. No, no, no. Zombie, zombie, zombie. No, no, no. Joder. No me jodas. ¿Qué zombie más maldito? No me di cuenta si es zombie puto. ¿A quién vas a neutralizar? ¿A quién vas a neutralizar? A nadie. No puedo creer que no lo haya matado el explosivo. Pero bueno. Sí, administra mi morfina. La morfina me gusta, gordo. Más vida. Ah, listo. Está al tope. Más científicos muertos. ¿Qué es esto? Ah, creo que acá se podía entrar. Sí. Sí. Unas bengalas. ¿Para qué será esto? ¿Qué es esto? Listo. ¿Qué es esto? Ah, este es este. Esto me acuerdo, me acuerdo de esto. Esto se tenía que romper en una misión del High Life 1. Pero también alumbraban, creo. Estas son las que alumbra. Estas se rompen. Supongo que están acá. Esta es la punta del bichazo que nos cargamos en el episodio Crater. Esta es las altacabezas. Más altacabezas. Ah, supongo que tengo que ponerlo acá. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo acá. ¿Está? Y, a ver. ¿Tenemos que activarlo o no? Joder. ¿O no? ¿Cómo manqueo? Ya está. Muerta. Eticamente cuestionable. Ah, mira. Tenemos que usarlo para matarlo, supongo. Sí, murieron. ¿Qué es esto? Pues ya no se abre ahora. Bueno. No vamos. Que andamos haciendo tour por las instalaciones. Y deberíamos estar haciendo otra cosa. Camperro. Vámonos por aquí. Estamos en el laboratorio D. ¿Qué es eso? Hay algunas cosas que sí me acuerdo. Que están en... Ahí me hecha por acá. Con cuidado. Ah, mira. Se está bañado en ácido. Vamos a darle la magnum. Se va a encargar. Vamos a hacer este algo con estos bichos. Dale. Sí. Creo que murió. ¿Cómo puede llegar sus balas de la... De la escopeta hasta acá? No, no, no. Muere. Ah, esto es para activar los láser. Vamos a ir activando de una vez. A ver. Sí, ya está. Vamos uno. Son cuatro, creo. Poco energía, no cae nada mal. Y aquí está esta preciosa arma. Parece... Es ya un arma esto. Para usarla con los láseres. Esto se desenchufa. Ahí está. Para que no baje. Tenemos munición. Tenemos que activar los cuatro. Pues nada, vámonos. No, no, no. Lo mal que es. Vamos a ver. Tío, me bajan muchas vidas, joder. Ah, que viste la pantalla azul. Esa es la solución cuando te da una pantalla azul. Romper el monitor con una barreta. Porque no hay solución, tío. Ya no se puede hacer nada más. Es desesperante cuando estás jugando al Highlight 2 y te sale eso. Oigo perros. Bueno. Ah, mira, acá hay un stack. Ramblers. Oh, otra tacita del... De Lambda. Eso me encanta. Aquí es este tío. El Dr. J. Welch. Aquí está otra vez esta galaxia. Oh. Eh, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto. Este es... Una herramienta para crear los mapas en este juego. No recuerdo cómo se llama, pero... Pero es para crear los mapas. Y aquí se puede ver, supongo que debe ser de este... De este nivel, este... Estos... Esta captura de pantalla. Joder, tío. Qué trabajos. Qué trabajos. Está buenísimo. Ahí está, mujer. Supongo que también debió ser parte del proyecto, ¿no? Pero bueno, mira. Qué entorno de trabajo tan bueno. Un tremendo monitor. Ahí hay perritos. Y el escopeta es lo más... ¡Uy! No, 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 no. ¿Qué onda? Me mataron tan rápido. No puede ser. Me dieron tan rápido. Basura. Basura. Tengo que hacer. No, no, vamos a darle la pantalla rápida. A ver, ya. A ver, ya. A ver, ya. ¡Pero, ya. ¡Pero, ya. ¡Pero, ya. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Y creo que eso... Ahora sí... Por fin nos cargamos esos malditos perros que nos dan bien duro, vamos a activar acá... Ese creo que es el último... No, falta uno, falta uno... Falta uno todavía... Es uno de los más... ...buenos porque... Vamos a escuchar... Y pues ahí acabamos de escuchar a un genio... ...que está tan obsesionado con el arma que se mató solo y ahorita van a ver sus botas... Este tío... Mira esa cara... ...esa cara de... Bueno... ¡Ey! Mira, aquí tenemos un avión de combate... Y... Ah mira, tiene el símbolo... Miren los cuantos buenos... Asterx por aquí... No, déjame saltar si... ...esos... ...esos lentes se me hacen conocidos... ...se me hacen pensar en... ...en un juego... ...ah mira... ...ah mira, aquí tenemos... ...al tío este... ...en el siguiente nivel creo que está también... ...bueno, en el original... ...ahí hay un gráfico... ...y supongo que esto debe ser... ...ya luego se van a dar cuenta de que va... ...este fondo de aquí... ...y... ...este avioncito de aquí también... ...ya van a ver... ...bien, vámonos de aquí... ...ok... ...estamos haciendo este gameplay... ...y... ...lleno de asterx... ...aquí está... ...sus botas de este genio... ...es bien mejor para mí... ...porque me da el arma... ...esta preciosa arma... ...a ver cómo va... ...ah ya está... ...me cargo con esto... ...estamos listos para repartir... ...caña... ...aquí me olvidé de este... ...repartir cañita... ...bien dura... ...de la buena los soldados... ...vámonos... ...uy, te juro que vi uno por acá... ...me parecían estas cosas... ...es soldado... ...me estoy obsesionando con esos soldados... ...me está quedando en la cabeza... ...por dónde era... ...ah, por acá... ...me lo acabo de pasar... ...para... ...pam... ...para... ...me he bajado un poco la música... ...porque si no... ...me salta... ...me salta el... ...capperrrae... ...venga, dale duro a la pared... ...sí... ...que bueno ese... ...que bueno que salí... ...y bueno, no me quemó... ...a ver... ...no... ...juegar tío, mira... ...para mí... ...vamos a... ...vamos a rescatar a los... ...científicos que están aquí... ...en esta habitación... ...en esta habitación... ...¿qué estabas haciendo, eh? ...ahhh, dos hombres aquí... ...sones... ...están muy... ...bueno, eh... ...¿por qué no me salen los subtítulos? ...eh, no llores, todo va a estar bien... ...yo me voy a cargar a estos tíos que... ...te habrán hecho... ...oh... ...ah, ya! Estás a caer con Gordon. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? ¡Ah! Hmm... ¿Qué se tendrán ustedes las horas? Hay un corazón y un hígado. Este está con... Estas cosas. Ya lo sé, amigo, ya lo sé. ¿Es esto o no? ¿Qué le ha estado haciendo aquí, madre mía? Hay un cerebro y un... Un hígado y un corazón. ¿Qué han hecho aquí? Me da miedo, joder. Va bien, vámonos. Sale aquí. Deja que... Gordon el... Cuidado. El maestro de esta... Ve el poli, hijo de su madre. ¡Ouch! Tremendo susto, me ha pegado, joder. Me ha dejado un chuzo enorme. Sí, ya, ya, no me interesa. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios que te he librado de estos hombres. Venga, no me cortes. Uff. Ah, poli, acabas de ver como me han partido por la mitad. Pero bueno. Goron se regenera y vuelve. Listo. Y encima apaga la máquina. Si, gracias, gracias. Ahora vámonos. Vamos. Vamos. Si, como tú lo desactivaste, fui yo. Ven, ven, tío, ven. Vamos. ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Tocar eres así para que entiendan, joder. A ver... ¿Debe ser por acá? Sí. Vamos a ponernos a full, a tope. Llegamos a 100. ¿Sí? Sí. Y también nos recargamos aquí a tope. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí. Y no solo es el poli. No, qué va. Yo voy normal. Gracias a... Gracias por decírmelo. Yo... Normalazo voy. Porque siempre me utilizan a mí como un maldito cebo. Y por supuesto que ustedes no tienen armas. Y este poli es un maldito cabrón que... Se asusta con todo. Mira, acá está campeando. Pero bueno. Creo que nos toca a nosotros... Darle mecha. ¡Vamos! ¡Con todo! No me digas. ¿Será por eso los tiros? Tome toda la cabeza, maldito. Tú te mereces. No, no, no. Escopeta, no. Escopeta, no. Toma. ¿Alguien más? ¿Eh? Estás desadísimo. Miramos que me pone duro. Joder. Ahí viene una banda, una banda, una banda. ¡No pienso morir! Lo dije muy tarde, joder. Pero bueno, acá se lavo. Vamos a ver de nuevo. ¡Vamos a ver! ¡Espera! ¡No quién saldría! ¡No puedes ver! ¡Incidia de la muerte! ¡Incidia! ¡Incidia! ¡Nos infiel! Lo peor de todo es que no tengo granada joder ¡Squadra! ¡Neutraliz a Freemen! Hay una aquí arriba Bueno, si morimos al menos aparecemos ¿Qué onda? Debe estar en el techo ese bastardo Si Pues mira que si soy algo Creo que esos serán todos Ah bueno, me ponen granadas acá Pero no puedo salir a lo loco Porque si no me llenan El cuerpo a tiros, me hacen un colador Mira lo que hiciste Pues mira tío, eso es lo que soy capaz Así que no te metas conmigo Tengo que hacerlo pues Eran ellos soy yo Además estaba enojado Porque estaba jugando al Al Half-Life 2 Y me cayó, se me cayó todo Pues no No espero que te encuentras muchos de nuestros compañeros En el lado de aquí Si de alguna manera has sufrido suficiente para hacerlo A través de la base, vas a encontrar los labios Es donde el resto de la equipo de la ciencia Se ha llevado a la base Pero yo no puedo dar riesgo a venturar ahí Pero puedo informar a aquellos de nosotros que nos llamen Labda Complex, que estés viniendo Gracias Ahora en la puerta de una vez No, no vas a correr pel-pel-pel En esta zona de guerra No puedo Este traje no está hecho para las barras Listo Ah, caí un poco de vida Si claro Pero no me toques a la mujer Por favor No me toques a la mujer Eh Que yo voy A regreso Y te vuelvo la cabeza, eh Mira que hay pocas en el Black Mesa Pocas mujeres ¿Qué? No te entendí No te entendí lo último tío Uy, uy, uy Pues ya te entendí Hay otro, hay dos Este es el otro bastardo No No Ah, bueno, no me mataron porque no quisieron Tomen toda la mitra ¿Listo? Pues bien, si uno sale a lo loco Lo van a convertir en un colador Así que hay unas torretas por acá Que nos van a dar duro Están aquí Ah, le re Ah no, se la ha cargado, se la ha cargado Salió uno Creo que hay otra por aquí No Yo aprendí de esto porque Antes cuando no sabía Salía y me hacían Me hacían cositas feas esas torretas Cositas malas Así que bueno Este capítulo está un poco largo Este sí es un capítulo bueno Oh Pues bien, juntemos todo y nos vamos de acá No me puedo llevar uno de estos carros Ahí está Ahí está Ah, estamos llenos, estoy lleno, joder Estamos llenos Pues bien, vamos a volar esto Me encaracho todo Me piro Este es un buen sitio para emboscada Cuidado Ahí está Ahí está Toma Eso es todo Pues eso es todo, parece No me quiero que salga uno de la nada Con una escopeta ahí ¡Ping! ¡Ping! ¡Anda! ¡Que susto! Aquí estás Cabrón, ¿Dónde estás? Todo en la cabeza Otro poli muerto Otro poli muerto Estos poli son unos genios, eh Todos muertos Otro muerto A ver, nada por acá Ahí está Ahí está, eso me gusta Excelente ¡Que bueno! Una de las pocas cajas que no son miserables, joder Eso me gusta, me gusta mucho No quiero ir por allá porque De repente Ay no, no me digas que tengo que ir para allá No me digas Pues, si te digo mi amigo ¿Hay algún botón sexy para presionar? Sí, aquí hay algún Acceso Ah no, nada que ver Otra pantalla crasheada con el Con el 2 Y pues nada, vamos A ver, espera Aquí también hay otro de Ese tío Con la camioneta Pues bien, vámonos Vamos... A ver, ¿qué nos trae esto? Tensión en la superficie Oh... Cuidado, no, no, no... ¿Por qué qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué Nuna? ¿Por qué Nuna? ¿Por qué Nuna? ¿Por qué Nuna? Pues, va a estar feo este capítulo, va a estar feo. Ya me lo imagino, ya me lo veo, ya me lo veo, joder, 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 me están andando por todos lados. Protégeme, cactus, protégeme. Yo sé que tú me vas a proteger de nada. Está bien, se me hace que voy a tener que andar con ojo. Yo creo que vamos a dejar la mecha. No, va a ser en el siguiente capítulo, porque esta mecha forma parte del siguiente capítulo, así que no vale que yo vaya de la nada. Y empiece a matarlos y cuando todo termine, voy a decir, eh, acabó el gameplay. No, sigan manteniendo posición hasta el siguiente día, ¿ya? Así que muchachos, muchachos, nos vemos en un nuevo video. Si les gustó, ya saben, darle like a Greg en los favoritos. Suscríbanse al canal, que es lo más importante. Y también, darle like a la página del Facebook. ¡Cállate! De darle like a la página del canal en Facebook. Para estar al tanto de los siguientes videos que estaremos subiendo. Y de la mecha que tenemos pendiente con estos soldados. Así que, nos vemos en un nuevo video. Muchos chocos y muchachos. ¡Chao, fa! ¡Te choquete, calles! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.